¡Dice! ¡Baila, baila, me rey! ¡Baila, baila, baila, me rey! ¡Baila, baila, baila, me rey! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila No le peguen a la negra, oye ven no le peguen a la negra No le peguen a la negra, oye que esa negra se me despega No se escucha, se escucha en la verga No le peguen a la negra, no te llengan el vivo No le peguen a la negra, oye que esa negra se me despega No le peguen a la negra, oye que esa negra se me despega No le peguen a la negra, oye que esa negra se me despega No le peguen a la negra, oye que esa negra se me despega No le peguen a la negra, oye que esa negra se me despega No le peguen a la negra, oye que esa negra se me despega No le peguen a la negra, oye que esa negra se me despega ¡Gracias! 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 ¡In the meantime, llévatelo, Dj. y we'll be back.